La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que están en coordinación con Venezuela para la repatriación de los 13 venezolanos que fallecieron el miércoles pasado en el accidente vial carretera Estelí. Debemos también mencionar las conversaciones que hemos seguido teniendo, las coordinaciones que hemos seguido teniendo con nuestros hermanos de las autoridades venezolanas para coordinar, decíamos las coordinaciones para desarrollar los esfuerzos, identificar a las víctimas de este terrible accidente que todos conocemos. Ya son 15 hermanos venezolanos que deben ser no solo identificados, ya fueron identificados, sino sus familias tienen que dar su consentimiento para la repatriación de los cuerpos y en eso estamos, indagando, ubicando y sobre todo queriendo contar lo más rápido posible con el consentimiento para que ellos reciban como cada uno de ellos decida a sus seres queridos. Así que ese es un trabajo que lleva su tiempito, pero lo estamos tratando de hacer a la mayor velocidad posible, con ritmo de corazón, de alma, con sentimientos encontrados, porque sabemos, sabemos cómo se sufre con la ausencia definitiva. Ese viaje hacia el otro plano de vida que no logramos nunca entender y mucho menos asimilar, pero bueno, en este plano de vida estamos y aquí es donde tenemos que ser fuertes y cuando nos llegan esos golpes no solo ser fuertes, sino tener conciencia de que ahí está el Padre Celestial que nos consuela, que nos conforta, que nos da alivio y que nos ayuda a entender estos eventos que son dolorosos y desastrosos. En eso estamos y vamos a poder, esperamos nosotros, informarles más y en más detalles en los próximos, y mejor dicho, en las próximas horas o los días inmediatamente después de hoy. Recientemente, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR se pronunciaron ante este caso y dijeron que lamentaban la muerte de estas 16 personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.